Javier Sarmiento, encargado de la Secretaría de Agricultura de Santander, acompañó los trabajos de las asociaciones de pescadores en la Ciénega San Silvestre que buscan preservar el medio ambiente y especialmente las fuentes hídricas. El funcionario explicó en qué consiste el trabajo adelantado allí. Estamos acompañando y verificando todas las condiciones de operación de un convenio que suscribimos el año pasado con la Piscicola San Silvestre, donde estamos buscando la recuperación de todos los cuerpos de agua, de 11 cuerpos de agua de los humedales del Magdalena Medio y precisamente hoy aquí en Barranca Armeja estamos evaluando en esta fase final donde estamos impactando la Ciénega San Silvestre en un trabajo articulado con una inversión de más de mil millones de pesos en esta alianza que hicimos con la Piscicola para poder mejorar las condiciones del recurso pesquero, de la conectación de los diferentes cuerpos de agua. Los pescadores que adelantan esta labor en la Ciénega San Silvestre hablaron para el enlace de noticias sobre la actividad que desarrollan allí. Bueno, en concreto es acá realizar el destaponamiento porque está el agua totalmente, no puede acceder hacia acá por tanto tapón. Entonces ya esto tenía más de dos años que no se le hace mantenimiento, entonces está una gran oportunidad de aprovechar para que también nuestros pescadores puedan realizar su trabajo bien como el que es la pesca. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Pues sacar tapón, sacar tapón y limpiar a los alrededores de la bocatoma de aquí de la Ciénega San Silvestre. Este es un trabajo que se inició el pasado mes de noviembre con la limpieza manual de la represa. El valor agregado hoy es que las mismas personas que están haciendo la limpieza son los pescadores de nuestra ciudad, que son personas que están trabajando desde el mes de diciembre en este trabajo de mano de obra no calificada, pero en la que mejor que ellos nadie puede conocer la Ciénega. El trabajo se adelantó en conjunto con la Piscicola San Silvestre en un radio de acción que comprenden los humedales desde Cimitarra hasta Sabana de Torres mediante un programa denominado La Gobernanza del Agua.